¡Adiós, Arturo! Lo hacemos en el Teatro Cardelón, aquí en la Plaza Jacinto Bela Vente. Muy bien. Oye, ¿y cuándo empezáis con esto? Pues mira, empezamos este fin de semana, pero el estreno oficial es el miércoles día 9. Y luego vamos a estar aquí, pues, de lunes, no, martes tampoco, de miércoles a domingo. Eso sí, los viernes y los sábados, doble función. Por la tarde, el que no viene por la noche, y el que no se viene el domingo por la tarde. ¿Verdad que sí, señoras? ¿Que les veo con ganas de domingo por la tarde? Pues ya saben, pueden escoger desde el miércoles hasta el domingo. Y aquí vamos a estar encantados. Ah, muy bien. Y a ver, una cosa que yo... ¿Cómo dice que se llama? ¿Cómo se va a llamar? Ah, ¿cómo se va a llamar? Se llevan aquí un ratito aquí hablándolo. Lo sabe ya todo Madrid, que lo sabe todo Madrid. Todo lleno de loros, todo por aquí loros, por aquí loros. Se llama Adiós, Arturo. Venid todos a disfrutar, dejad los problemas en casa. Lo que es bien, seguro, es que los santuros son ganas, lo quiero intentar. ¡Gracias! Ahora sí, muchísimas gracias. Ernesto en la cubana está muy guay. Me como micros, me cuidan, tengo un cuidador para mí, ajá. Y hasta tengo cover, hasta tengo cover. ¡Qué bien en la cubana, qué bien en la cubana! ¡Shangayers, shangayers! En el Teatro Calderón, ¡adiós, Arturo! ¡Mucha pluma, mucha pluma! ¡Os esperamos!